muy buenos días tardes noches amigos animaníacos hoy os vamos a decir las normas del mago sí sí las normas del mago porque aunque parezca que no también tenemos una pequeña serie de normas que tenemos que cumplir lo que es todo y bueno no me enrollo más y comienzo con ello vale la primera es no revelar nunca el secreto motivo si revelas el secreto por lo que sea adiós magia se acabó ya la gente no le va a sorprender y hemos perdido nuestro trabajo seguro bueno siguiente la segunda nunca digas lo que vas a hacer a continuación motivo porque yo por ejemplo digo oye que voy a hacer desaparecer esto vio ya cojo lo de aquí ya ha desaparecido qué sentido tiene la verdad si ya sé lo que va a pasar se acabó también lo puedes hacer aparecer o sea no digas lo que lo que vas a hacer a continuación tercera norma nunca reveles no perdón no repitas los juegos vale porque entonces se revelará todo lo que lo que no se debe ver si por ejemplo hago desaparecer lo que es el caramelo este vale lo vuelvo a hacer desaparecer en cierto momento se ve vale cuanto más lo repitas más posibilidades tengas de que te pillen la cuarta no repitas técnicas por lo mismo o sea si te pones a hacer un un baraje o un corte falso cualquier cosa si lo haces varias veces es lo mismo que el anterior está repitiendo entonces se te puede pillar en la quinta hace tú mismo porque ocurras muy bien y eres un buen actor para estar encima de un escenario o delante de la gente y siempre mantienes ese ese nivel de actor y cuando bajes bueno eres una persona normal o si no sé tú mismo porque el intentar ser otra persona el aquí estoy yo no sé que no eso no funciona y aparte la gente lo va a percibir en todo momento de que no eres tú vale el sexto sé lo más natural posible el motivo tanto con las personas como con haciendo juegos o sea si voy a hacer desaparecer los caramelitos hoy voy a hacer desaparecer el caramelo y luego tengo que coger está así y cojo luego desaparecer y hago a ver movimientos extraños que no son naturales o sea me refiero yo no voy a coger así de este lado a ver esto no es natural lo que tienes que hacer es que sea limpio entonces por eso por eso de natural a la tabla viento es el caramelo el séptimo no te precipites si acabas de comprar un juego o te has fabricado cualquier juego o acabas de aprender no les llamamos trucos vale les llamamos juegos por si no lo sabías y ya cada prender un juego no tengas prisa en serio no tengas prisa de sacarlo a decir mira lo que sé hacer porque no sé qué a ver todo lleva un proceso y todo lleva una un ensayo en un día es prácticamente no no te voy a decir imposible pero que te salga bien del todo del todo del todo y de una forma limpia es bastante complicado vamos a ponerlo en complicado normalmente cada juego nosotros los magos llevan meses e incluso años de preparación vale tienes que tener el juego la historia si quieres meter música la música que tiene que ser todo preciso y también entrenar y ensayar al fallo a lo que me refiero si yo por ejemplo debe hacer desaparecer esto me lo está viendo cualquiera dice es que te la he visto a ver tienes que saber cómo salir cómo salir de ahí porque es que si no sabes salir de ese tipo de situaciones estás vendido entonces claro tienes que enseñar al fallo si por lo que sea coge lo metes aquí se ve que se ha caído por debajo si se te ve que se te ha caído por debajo en serio nadie conoce tu espectáculo tómalo como un gas cómico como un lo que quieras pero si no han visto tu espectáculo lo que tiene es que es eso bueno me ha fallado el juego no pasa nada ahora no he visto por debajo pues ha salido por el mismo sitio vale por eso digo que el tema de ensayo es súper importante luego la 8 cree en la magia porque si no crees no es divertido o sea tú imagínate un tío qué aplausos te esperas lo lógico es que te sorprendas cada vez que lo haces o sea yo cojo y hago aquí es distinta la reacción la relación del público según este es tú tu estado de ánimo tu energía el creer realmente en la magia es igual que soy la leche acabo de hacer desaparecer o acabo de yo que sé de dar vueltas a una caja o levitar dios y de lograr estos el resto del público se lo cree esto es por envidia como lo digo yo y poco más poco más es una serie de normas que bueno que está curioso ahora un consejito propio de que lo pondría como la 9 no te creas más que nadie vale arriba eres un actor no eres otra cosa eres una persona que sabe que tiene cierto tipo de habilidades que has ensayado mucho que has estudiado mogollón porque para ser mago hay que estudiar un montón y creerte más que los demás no te lleva a ningún a ningún sitio al contrario simplemente te llevan a decir hoy mira te contrato porque eres bueno pero en cuanto pueda me puedes hacer de ti y de hecho esto lo he visto lo he visto en muchísima gente y poco más que deciros espero que apliquéis todas estas cosas que sigáis siendo naturales que os mole mucho la magia y que disfrutéis con el curso venga chicos hasta luego no 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 Gracias por ver el video.